La carretera principal, está hecha mierda, debo ser muy cuidadoso, esos zombies llegan por montones, como si fuesen grupos o algo así. Que extraño, esa ambulancia está en buen estado. Eso significa que por aquí, ahí, hubieron sobrevivientes. Pero que carajos, este lugar está completamente oscuro. Debo encontrar la caja de fusibles para activar la luz, o simplemente encender las luces. ¿Dónde estarán los interruptores? Este sitio es perfecto para que me ataquen por sorpresa. Mejor me quedaré callado, y escucharé todo tipo de sonidos, ya es hora de que use mi super oído. Vaya, me salió una rima. Escucho como una respiración. Mejor preparo mi arma, no me importa si le disparo a un sobreviviente, estoy a la defensiva aquí. Se siente más la respiración aquí adentro. Mierda. Manos arriba, pantalones abajo, te vamos a enterrar la verga para que grites más duro que niña en un concierto de Justin Bieber. Ya déjalo sano cobra, no le partiremos el culo a este negro, está salvado porque es negro. ¿Quién carajos eres tú, y qué haces en nuestra casa? Eso no te importa, este es el casino de un amigo, no tu casa maricón. Este hueón la acaba de cagar, vamos a llenarlo de balas. ¿A dónde se me dio ese mal parido? Estaba aquí mismo, como que es un fantasma. Te sugiero que no creas en fantasmas, viví una paranoia muy loca con una niña, como para seguir creyendo en ellos. Mal parido, me asustaste, ahora sí vamos a partirle el culo. ¿Cómo fue que llegó hasta allá tan rápido? Eres el famoso hijo del viento. Él no es el hijo del viento, el hijo del viento es blanco, además es un policía. ¿Qué mierda es ese sonido? Es mi radio, estoy en una misión de rescate, debo reportarme. Ni te atrevas a contestar porque si no te mataremos. Hoy tal, esperen. Vamos a creerle a este tipo, al parecer, si dice la verdad. Si estás en una misión de rescate, llévanos a donde tu escuadrón para irnos de aquí. Por fin, alguien inteligente. Síganme, tenemos que ir a Rexanderast, allá está el helicóptero. La reportaré de inmediato, cambio. Debemos ir al lugar que les mencioné, para que llegue el helicóptero debemos tener suficientes sobrevivientes y recursos, pero si somos 4 y mi compañero S2, reporto 3 es suficiente, y además hay 4 cajas de armas, así que estamos listo. Síganme. No era necesario decir todo eso, no somos brutos. Adelante, nosotros te seguiremos. A propósito, ¿cómo te llamas? Yo me llamo, S3. Claro, yo me llamo Mariposa, el japonés se llama Cobra, el de Bigote, Mafia, y el rubio se llama Nirvana. Esta niebla no deja ver nada, suerte que este helicóptero tiene linterna, si no nos hubiéramos perdido. Aterriza aquí, hay 2 soldados en la entrada, vamos a hablar con ellos. Muy bien, vamos a hablar con los soldados, Simons, tú dices conocer gente adentro, serás nuestro boleto de entrada. Buenas noches Cabo, soy el Sargento Mateo Valencia, venimos a traer unas muestras importantes sobre los zombies. Buenas noches Sargento, es extraño que llegue gente en helicóptero si no hayan sido destruidos, no necesitamos más muestras, tenemos muchos científicos investigando, así que pueden retirarse. Estas muestras son originales, provienen del mismo origen de los zombies, esto puede acabar con toda esta invasión. Cabo, soy el ex Sargento Smith, hemos hecho una intensa investigación, y encontramos estas muestras. Cabo, soy el Dr. Diamonds, conozco al Dr. Bruch, y al General Price, llámenlos, se dará cuenta. Voy a llamarlos, no creo que hayan viajado hasta acá solo por una broma, y a estas horas de la noche. Cabo 7 reportándose, tengo tres extranjeros en la granja, uno de ellos dice conocerlo, los dejó pasar. Cabo 7, los veo en la computadora, luz verde para ellos, es vital la ayuda del Dr. Diamonds. Copiado, cambio y fuera. El General Price los ha dejado pasar, suban al helicóptero, le diremos donde aterrizarlo. Muy bien, gracias. Por fin sirves de algo, Simons, veo que después de todo, fue bueno encontrarte. Ya era hora de que llegaras. Estaba preocupada, ¿no te parece extraño que ese 3, no haya respondido cuando informé de las 4 cajas halladas? Sí, pero no creo que le haya pasado algo, ya verás. Tengo a 3 sobrevivientes en el camión, es perfecto para llevar esas 4 cajas. Tal vez son solo ideas mías. Perfecto, necesitamos más sobrevivientes, y podremos llamar al helicóptero. Señor Nichols, puede bajarse y apagar el camión, nos tomará tiempo cargar esas cajas. Han pasado dos días desde la invasión, empezamos a sentir el peso de no vivir en paz, no podemos dormir tranquilos, pronto, la comida se pudrirá, las fábricas colapsarán, nuestra única esperanza, son las investigaciones del Dr. Bruce y Parker. Lo siento si interrumpo así. Dígame Cabo. Ya ingresaron las 3 personas que ordenó, estamos haciendo los protocolos de seguridad, en un momento vendrán. Muy bien Cabo, los estamos esperando con muchas ansias. Vamos a llegar pronto a ese lugar, aunque debemos esperar a los demás para poder llamar al helicóptero. Si, ya lo sabemos, no somos brutos, vuelvo y repito. Esa nirvana siempre tiene sueño, parece mujer embarazada. A lo mejor ya está. Se supone que deben seguirme, no se adelanten. Bueno, esperaremos aquí, mientras yo voy a reportar que encontré a 4 sobrevivientes. Aquí S3, reportándose S4, S4, ¿me escuchas? S4, S4, ¿alguna novedad? Di algo, si al menos estás agonizando. S4. Mierda. Aquí S3, reporto novedades. Tengo a 4 sobrevivientes, me encuentro en la puerta del estacionamiento de Red Sand de AST, espero al resto del grupo, cambio. ¿Cómo sabes quién es quién? ¿Por qué tú eres S3, y el resto también comienza con S? Sí, todos comenzamos con S porque somos de la operación sobrevivientes. Nos quedaremos aquí, hagamos silencio, esperaremos al resto de mi grupo. Esos tipos son rápidos, ahí viene un camión, eso es genial, ahora sí nos iremos de esta ciudad maldita. Es un anciano con una vieja, no es nuestro grupo, pero aún así vamos a detenerlo. Somos nosotros, S2 y S1, estamos en la parte de atrás del camión, vamos a la jotea del parqueadero, y llamemos al helicóptero. Buenas noches, ustedes son los que dicen traer las muestras del origen de los zombies, la diferencia es que lo traen desde sus entrañas. Es tan de suerte, el Dr. Parker no pudo resolver el misterio porque le faltaba esa pieza. Es la única razón, por los que los dejé entrar. Buenas noches, yo soy el Dr. Diamonds, soy un científico de Thumbotech, y no solo le traemos muestras originales, sino también le garantizo que encontraré cómo acabar todo esto. Muy bien, entonces descansen, mañana empezará su jornada junto al Dr. Brush. Que aburrimiento estar aquí, ¿cuándo llegará? Por fin, ya viene, nuestro primer envío. Entonces si era verdad. Vieron, yo le dije, tenía razón. Cállate Nirvana, si tienes razón, pero y que, alguna vez nos equivocamos. Es que nunca habías acertado en algo, que te emocionas así como una malic. Un poco de respeto jóvenes. Que ya viene el cabo. Buenas noches, veo que consiguieron muchos sobrevivientes, los felicito. Súbanse en la parte de atrás, será un viaje un poco incómodo para ustedes. ¿Alguno de ustedes se ha podido comunicar con S4? No, yo no he intentado. Tiene rato de no reportarse. Tal vez le pasó algo, es raro que no se haya reportado, se supone que estaba en la iglesia de Blackfield Chapel buscando sobrevivientes. Yo intenté, pero no respondió. S1, tú siempre paranoica, a lo mejor no encontró nada, y por eso no se ha reportado. De ahora en adelante, nos reportaremos constantemente, así sabremos si seguimos con vida o no. No, mañana temprano, me dirigiré a Blackfield Chapel, y la buscaré. Bueno, ustedes sigan con sus malos pensamientos. Pero hagamos lo que dice S1. Bueno, nos vemos pronto, voy a Blackfield Chapel. Está bien, yo iré aquí mismo, saquearé un pequeño supermercado que está en The Street. Cuídense los dos, y reportense constantemente, ya con lo de Katherine es suficiente. Voy a ir cerca al estadio, ahí debe haber sobrevivientes refugiados en los camerinos. Buenos días, es usted el Dr. Barrett, ¿cierto? Buenos días, Dr. Diamonds. Sí, soy yo, el Dr. Bruce, salí a buscar muestras de esos zombies tan avanzados. Tuve un encuentro con esas Bruce. Ya hablé con el Dr. Bruce, y le di la ubicación de donde las encontramos. Mientras, yo seré tu jefe. Me parece excelente, manos a la obra. Por fin tenemos una misión importante, tenemos que cuidar a un nerd para que haga sus investigaciones. Recuerda que este nerd, como le dices, es un sujeto muy importante, y nos ha contratado gracias al general Johnny Vegas. Buenos días, Dr. Bruce, soy el Capitán Ledesma, y él es mi compañero, el Teniente Hernández. Compañeros de equipo, no piense otro tipo de compañero, doctor. ¿Eh? No le preste atención. Necesito ir al puerto de Baiside Marina, allá buscaré muestras de ciertos zombies avanzados, y necesito de su total protección, ya que son muy fuertes, y no puedo dejarle el trabajo a cualquiera. Espero su total protección, Capitán, ahora vámonos. No se preocupe, nosotros lo cuidaremos bien. Despegando en 3, 2, 1, piloteando el helicóptero hacia Baiside Marina. Será un viaje corto, tenemos poco combustible. Cabo Cohen, usted quédese aquí cuidando el helicóptero. Entendido. Teniente Hernández, vigile los alrededores, yo me ocuparé de cuidar personalmente al Dr. Bruce. Capitán de Gresma, debo ir a echar una meada, no me aguanto las ganas, voy a ir al muelle. No te demores, estamos en una misión importante, no lo olvides. Inolvidable como el 501 en Santiago Bernabéu. Al parecer, el Dr. Diamonds me mintió, aquí no hay nada. Voy a mear, y a los peces dar, un poco de mi meaó. Mierda, siento algo extra. Oh mierda, Cabo Cohen, vigile al Dr. Bruce, voy a ver qué pasó con el Teniente Hernández. Copiado Capitán. Oto, Oto, ¿qué pasa? ¿Qué te sucedió? ¿Por qué gritaste? Antonio, ¿por qué viniste? Es que estaba meando, y casi se me sale la sopita. ¿Eh? O sea, que casi se me sale un poquito de mierda, como... Descuidé al Dr. Bruce solo por esto. Capitán Gresma, tenemos un zombie cerca al Dr. Bruce, venga pronto. Copiado Cabo, ya vamos para allá. Dr. Bruce, tenga cuidado. Silencio Capitán, este es un espécimen muy interesante, mire sus ojos, ella no está viendo nada, durante el día, las Bruce solo pueden escuchar, normalmente se forman en grupos pero esta al parecer está perdida. ¡Mierda! ¿Qué rayos? ¿Por qué hizo eso Capitán? Usted es un negligente, le dije que no hiciera nada. Ese zombie hizo un ruido extraño, perfecto para llamar a su gente. Vaya al helicóptero, nosotros nos encargaremos. Teniente, cúbrame. Entendido, ganaré tiempo. Mis piernas, no reaccionan. ¡Sua! No vuelvo a confiar en ningún otro recomendado por el general, usted es un inútil, me ha desprotegido y desobedecido, colocaré la queja cuando llegue. Hice lo que debía hacer, le salvé la vida dos veces, no siempre se deben seguir las órdenes, somos humanos y cometemos errores, en el caso de usted, que hubiera muerto si seguía observando al zombie. Capitán, necesito ayuda, son muchas, y resisten demasiado, como que se metieron sobre dosis de cocaína. Voy para allá, resiste teniente. Estas mujeres si que resisten, le pego tiro si nada que muere. Intenta dándole un tiro en la cabeza, eso nunca falla. Este la paja no me deja disparar bien, por eso no le doy en la cabeza. Mierda, Otto, no era necesario re-decirlo. Por fin se acabaron, mejor vámonos de aquí, este lugar ya me dio miedo. Tenemos que llevarnos un cadáver como muestra para las investigaciones. Si, lleguémonos un cadáver, muchas cosas se pueden hacer con un cadáver, nunca lo has intentado con uno. Ya deja tus comentarios obscenos, dan asco. Ledesma, es que nunca te interesan las chicas, la única que he visto que te interesaba era la oficial Leicheva. Si me interesan las mujeres, solo que no ando muy pendiente. Despegando, próximo destino, el área 51. Misión cumplida. Todo este equipo es muy bueno, tengo todo listo, ya sé por qué ocurrió todo esto. Tenemos todo listo, podemos analizar a las Bruce. Doctor Bruce, lo estaba esperando, convocaré una reunión inmediata, debo explicar el origen de los zombies. Perfecto, entonces ha dado. Tengo un periódico que puede ayudarles mucho, lo curioso es que dice sobre la invasión 3 días antes. ¿En serio? Sí, me lo entregó un civil, en el refugio. Esto ayudará mucho, capitán, ayúdeme con la cronología de los hechos. Buenos días a todos, he convocado esta reunión con el único propósito de dar el origen de estos zombies. Buenos días, cuando dije que su ayuda era importante, no sabía que era tanta. Sin tantos rodeos, les contaré toda la historia, recibí mucho la colaboración del capitán, Antonio Legresma, él me ayudó con la investigación de los hechos, ya que tenía un periódico de Bluver. Antonio Legresma, por fin hizo algo bueno ese inútil. Ve al gran Dr. Diamonds. Muy bien. Todo comenzó el viernes 21 de julio de este año, cuando el Dr. Sheldon Borderman, estaba en su proyecto de clonación. Él fue desautorizado por el Dr. Paul Kieperman, pero desobedeció la orden y el experimento resultó mal. El clon, resultó muerto, la persona que fue clonada también, entonces en su intento por no ir a prisión, mató al Dr. Kieperman, y los hizo pedazo, y los llevó a Fernridge, los enterró ahí, pero un sujeto lo delató. La policía fue a investigar los cadáveres los cuales fue difícil reconocer, la policía encontró las huellas digitales, en uno de los cadáveres picados, y reconocieron al Dr. Kieperman. Sin saber, los policías estuvieron respirando el olor de los muertos, los cuales contenían una bacteria, la cual consumió todos sus órganos, y solo le dejó sus locomociones básicas, comer, y caminar. Cuando llegaron a Blueberry, los oficiales intentaron detenerlo pacíficamente, pero en su intento fueron mordidos y rasguñados. Fueron llevados a distintos puntos de emergencia, y así fue que se esparció la contaminación. De ahí los zombies consumieron todo Blueberry, y sin nada que comer, descendieron a los santos en busca de más comida para ellos. ¿De dónde sacaron tal conclusión? El Dr. Parker, y el Dr. Bruch, llevaban mucho adelantado, el Capitán Ledesma, me ayudó mucho con los hechos, ya que él sabía del caso del Dr. Borgerman. Entiendo, pero hay algo que no comprendo, porque los zombies siempre vienen por montones, ¿acaso se comunican? Los zombies son atraídos por el ruido causado, en una explosión, en un combate, o simplemente donde haya mucha gente hablando, ellos llegarán, las Bruch, hacen lo mismo, pero primero se comunican entre ellas, para formar grupos y atacar, son más inteligentes, ya que saben que entre más de ellas, será más efectivo matar a su presa. Hay algo que no entiendo, porque si esta bacteria consume todos los órganos, ¿por qué la persona no muere? Si no que está, queda como un zombie. Buena pregunta. Lo que pasa es que, esta bacteria al realizar todo ese proceso, ella se reproduce a millones, y ocupa todo el cuerpo, realizando todas las funciones de un cuerpo humano, por eso es que el cuerpo queda sin vida, literalmente. Ya que no posee recuerdos y solo piensa en comer y caminar. Por eso cuando los zombies muerden a una persona, esta bacteria llega al cuerpo y de inmediato, consume todo. Luego de eso, la persona mordida, muere, y al rato se despierta, porque la bacteria ya se reprodujo. Ya entiendo. He iniciado otra investigación para poder acabar con todos los muertos vivientes. Entonces pueden crear un antivirus, y así acabar con todo esto de una buena vez. Pero no tendría sentido, crear un antivirus, si hay miles de zombies por todo el estado, aunque seamos inmunes, nos puede devorar. Exacto, estoy de acuerdo con usted, doctor Parker. Por eso he decidido, crear una sustancia, que elimine todo rastro de carne muerta en el estado, como una especie de gas. Con el cadáver de la bruj que trajeron, haré la sustancia de inmediato. Esa es la solución a todo esto. Me parece excelente, doctores, comiencen con el proyecto exterminación de inmediato, para mañana, la invasión zombie solo quedará en nuestros recuerdos. Capitán Matthews Johansson, ya era hora de que apareciera, que buenos tiempos aquellos, ¿no crees? Ex-Sargento Smith, he estado en el refugio pateando traseros un rato. Sí, que recuerdos, éramos imparables. Siempre dije que él llegaría lejos, ojalá toda esta sustancia acabe con los zombies, quiero regresar a mi vida normal, aunque no será lo mismo, por cierto suceso que no quiero mencionar. Todo el que comienza siendo mi compañero, llega muy lejos. Ya verás que sí, nosotros estaremos en el refugio esperando órdenes para el manejo de la sustancia. Está bien, no lo mencione. Buena suerte señor Smith. Buena suerte Matthews, nos veremos pronto. ¿Está seguro de que no quiere más que sea su guardaespaldas? Estoy seguro, me aseguraré de que lo degraden, ya verá. Espero y piense lo que le dije, y ojalá en un futuro, vea el mundo como debe ser. Yo veo el mundo como es, por algo estoy donde estoy. Lo esperamos en el refugio, hasta pronto Dr. Bruch. Sí que nos veremos muy pronto, y se arrepentirá. Adiós Capitán Lereswa, que tenga un buen viaje. Señor, los cinco helicópteros ya partieron hacia el refugio, estamos listos para la operación exterminación. Perfecto. Oh Dios, señor, tenemos, un enorme problema. ¿Qué sucede soldado? Vienen, muchos zombies hacia el área 51, estamos en serios problema. Vienen, muchos zombies hacia el área 51, estamos en serios problema. Madre mía, el apocalipsis se nos vino encima.